De negocios se hizo de chamaco y dejó de ser pobre en un rato Trabajando con socios en lo alto, se ganó su respeto y buen trato Pa' que bien que es de huevos el bando, nueve mota y billetes por fajo Por Jalisco en la Expo me la paso, y de astilla en Gargún, sombrerazo Son mis gustos, dinero me gasto, jugo a voz y burberry al llamazo De mi cuerpo estoy todo rayado, de clientelas no me doy abasto California es donde hace el trabajo, pero vienen desde Turicato Plata pura, montura es gallazo, un caballo español es un cuaco Pa' bailar con la banda un buen paso, pero tierra caliente es el Chaco 38 es la super que cargo, y cuando hay que pelear no me rajo En Santana ya estuve encerrado, y en Los Ángeles hay buen mercado Tengo socios que están bien parados, de quien son esos y me recato En octubre ando todo enfiestado, por Apatringad y Altamirano Me acompaña Arturo León, un gallo, que conmigo siempre se ha rifado Los caballos, los gallos peleando, cuando apuesto yo siempre he ganado California es donde hace el trabajo, pero vienen desde Turicato Plata pura, montura es gallazo, un caballo español es un cuaco Pa' bailar con la banda un buen paso, pero tierra caliente es el Chaco Música 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 Gracias por ver el video.